A ver muchachos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos allí. Bueno, noche negra en Rusia, después de lo que ha sido esta dura derrota para la selección argentina. Jorge Sampaoli, que se mostró muy autotrítico para con él mismo, prácticamente dijo que el plan que proyectó para este partido fue completamente erróneo, asumió toda la responsabilidad y hasta le pidió disculpas a la gente, más allá que sobre el final del partido algún grupo de hinchas argentinos lo insultó al entrenador de Casilda, obviamente no conforme ni con el resultado ni con el rendimiento de la selección argentina. Pero sin duda que yo creo que el mayor responsable de esto, en este caso sí, fue Sampaoli, porque es lo que veníamos diciendo de un principio, no veíamos un técnico convencido de lo que buscaba. Hoy Mesa jugó por izquierda, por derecha y después terminó jugando el 5 contra Rakitic y Modric, que son dos de los mediocampistas de los mejores del mundo. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, terminamos haciendo un montón de conjeturas. No creo que la culpa sea de un error de mercado o de un mal pase de tagliafico. Creo que el error está en el planteo del equipo y cómo se fue parando en la cancha a medida que iban pasando los minutos. Gracias.